¡Hola chicas! Si vienes a un nuevo video, en esta ocasión un videito de la tiendita Aquí acompáñenme en lo que acomodo, pues les respondo algunas preguntas que ustedes tienen Me han preguntado mucho que pues con cuánto empecé la tiendita o la mini tiendita Porque es algo muy pequeño chicas, pero bueno, algunas de ustedes creo que apenas están llegando al canal Pero en un video donde justamente empecé la tiendita, aquí en la que se los voy a dejar en la cajita de descripción Les decía que empecé con 700 pesitos, yo con 700 pesitos me empecé a surtir Y al día de hoy, siendo sincera, todavía no deja mucho la tienda, pero sí ya se empieza a reinvertir ella sola Aquí les estoy mostrando sus cafés que ustedes tenían la duda la vez pasada Me costó un montón de trabajo encontrarlo porque eran dolca y pues dolca como que ha escaseado un poco aquí en mi ciudad Pero bueno chicas, aquí les muestro otros productos y los precios Que igual es otra duda que ustedes tienen, que pues cuánto se les sube a los precios de la tienda, etc Como les comento, esta tienda es una tienda bien pequeñita Pero pues bueno, básicamente yo vendo con mis vecinos porque pues no pasa nadie más por aquí Les he dicho que pues yo donde vivo casi no hay paso de gente como tal Entonces con lo que se vendo son con mis vecinos Y pues yo les subo a los productos de 2 pesos para arriba Lo más que le puedo ganar a un producto o lo más que yo le he ganado a un producto Han sido 5 pesotes Este, y lo mínimo que le he ganado a un producto ha sido 1 peso chicas Todo depende más o menos de tu zona Tienes que checar este, en dónde estás, qué tipo de vida pues tienen, qué tipo de economía Ya que he visto videos de tienditas de otros estados Como Cancún, Guerrero y todo eso Donde obviamente este, por ser lugar turístico, turístico Pues les suben más a las cosas y se les gana un poquito más Aparte de que también tienes que saber dónde estás ubicado tú Si vas a tener para invertirle a un local como tal Pues chévere porque así vas a poder este, tener la opción de estar a paso de calle Miren, hice una cajita para poner las galletas Ya que en la otra pues ya quedaron como muy apretujadas Ustedes vieron, entonces ya no caben bien Entonces reciclé una cajita y miren la adorné Para ponerla por aquí Y por aquí poner lo que son las galletas Entonces ahorita voy a estarlas acomodando Y ese no es nuestro, ¿va? Ay, sí que no es muy bonita Miren, de esta manera creo que ya quedaron mejor Y ya las ponemos por acá Ay, sabe bonito Les digo, entonces ustedes tienen que checar eso Y aquí van algunas recomendaciones Que la verdad a mí nadie me dio Yo solita me aventé así porque realmente siempre he tenido como que ese espíritu emprendedor Siempre me ha gustado el chisme de las ventas, la verdad Y pues bueno chicas, un tip que les puedo dar es que chequen en varios lugares antes de invertir Primero ustedes chequen Uno tiene que saber perfectamente de qué va a ser su negocio Ya que lo tengan claro Ustedes quieren vender tal cosa, tal producto Una tiendita o quieren vender cosas de celulares, etc. Lo que ustedes quieran Investíguenlo bien, vean los productos que más se venden para ese negocio Y en base a eso ustedes busquen proveedores de diferentes tiendas Para que ustedes vayan checando pues productos, calidad y precio Y en base a eso todo apúntenlo, todo apúntenlo Y así van a ir comparando y viendo pues cuál les queda mejor a ustedes Obviamente Y obviamente aquí les estoy mostrando un negocio muy muy pequeño Y es una tiendita No se compara con otro tipo de negocios En los que la inversión y las ganancias son diferentes Obviamente no sé, a uno de celulares, de accesorios de celulares Pues se les va a ganar más a los productos A veces hasta el doble, he escuchado y he investigado Pero siendo sinceros Tienes que tener como que un muy buen capital para poder invertir Y tienes que tener un muy buen capital para poder pagar renta por adelantado Para que de esa manera tú seas como que anticipado Antes de las ventas, ¿saben? Y ustedes no van a comparar en que se vendan dos o tres fondos de celulares Dependiendo en la zona en la que estés Cuatro o cinco micas A que pues todos los días te vienen a comprar aceite, azúcar Este, la sal Ya saben, las cosas básicas que siempre ocupamos Y obviamente un producto más caro Que no es como que de necesidad Pues tardamos más tiempo en ir a comprarlo Entonces pues sí, es eso Checar bien de qué van a querer su negocio Y si ustedes tienen el capital El tiempo y las energías para poder mantenerlo Ya que también un negocio Un pequeño emprendimiento Llámese como sea el negocio que ustedes quieran Necesita mucha, mucha dedicación Un emprendimiento es como si fuera nuestro bebé Hay que cuidarlo muchísimo, hay que alimentarlo Hay que tratarlo bien Pues para que vaya creciendo Y sea generoso contigo, obviamente ¿En dónde? Pues sí, chicas Aquí les estoy mostrando un poquito También de cómo estoy acomodando Apenas surtí la tienda Aquí en la cajita de descripción les dejo ese video Que ya lo subí En donde les muestro pues Cómo estoy surtiendo todo esto También he encontrado otras tiendas que son muy buenas En donde les igual soy muy feliz por eso Porque he encontrado mejores ganancias Les digo, todo es cuestión de buscarle Y pues miren, chicas Hay pocas cosas de las que me acuerdo Porque todo lo tengo anotado Y lo tengo en tickets Igual los tickets, ya que compren Cuárdenlo Pero por ejemplo Los focos que ustedes vieron en el video pasado Que fui a comprarlos Es una central de abastos Que está en el mercado de mi ciudad Me cuestan 10 pesos Son focos económicos Y yo los doy en 13 pesos ¿Qué les gano? Les gano 3 pesos Entonces más o menos Para que ustedes se hagan una idea No sé Si yo vendo unos 4 focos Pues serían 12 pesos Que ya son míos Y 40 que tengo Pues para volver a invertirlos ¿No? Todo depende de cómo ustedes se acomoden Yo la verdad Este Trato de no agarrar mucho Todavía de la tiendita Solo cuando es muy muy necesario Pero por lo regular Yo lo que voy ganando De la tienda Pues lo vuelvo a invertir Ustedes igual me preguntaron Que cuánto se vende al día Y les digo Esto depende mucho Hay días muy muy buenos En los que he llegado Les digo hubo un día En que gané 350 380 me parece Y fue un día muy bueno Pero hay días Que son muy bajos Como por ejemplo Los lunes O los martes En los que cuesta Muchísimo Chicas Como que apenas Iniciamos semana No sé qué onda Entonces Entonces en esos días A veces gano 100 pesos 80 pesos La verdad Bien poquito Entonces pues Todo es cuestión De ir checando su negocio De ir surtiendo Diferentes cosas Y pues Ustedes irán checando Qué tal les funciona Qué productos Sí Y qué productos No Bueno Por lo regular Tengo estos cartoncitos Que son Los que van sobrando A veces De los espirales O de algún otro producto Que luego Este venga En caja Como las galletas Y pues En lugar de tirarlos Los reciclo Los voy cortando Obviamente Ocupo esta parte Donde no tiene nada Y pues Voy sacando Los cuadritos O circulitos Dependiendo Lo que quiera ir haciendo Y así le apunto Los precios A las cosas Y pues Se nos hace más fácil Identificarlas Más porque Yo no atiendo Todo el día Como ustedes saben Entonces Pues cuando me ayudan Es más fácil Que ellos identifiquen Los precios De esta manera Entonces Voy a hacerlos En cuadritos Yo creo que Cuadritos está bien De esta manera Y pues ya tengo Así un cuadrito Aquí le pongo El precio Y por ejemplo Se lo pego Como aquí Este Se los voy a mostrar Como miren Por aquí La azúcar Tiene precio 12 pesos Este Los jugos Tienen precio 14 Y así Varias cositas Tienen precio Y pues es más fácil O luego de recortes Así igual Que me van sobrando De retacería De alguna cartulina Que ocupo Pues los voy ocupando No tiro nada Todo se ocupa Chicas Y pues bueno Así va quedando Siento que se ve muy bonito Voy a empezar Voy a empezar a poner precios Para ir checando Y para que ustedes Y pues bueno Ya quedó por aquí Acomodadito Así les digo Que voy poniéndole Los precios Y pues ya Es un poquito Más fácil Así quedó Miren que bonito Se ve Espero les haya gustado Mucho Aquí tengo Las palomitas Y la salcita Para hacerlos preparando Si fue así Saben que me pueden Regalar un like Se pueden suscribir Activar la campanita Y pues nos veremos En un próximo video Muchísimas gracias Por acompañarme Adiós chicas Gracias Gracias